¡Wow! Hola chicas, ¿cómo están? Yo muy bien, espero que te estén bien, porque yo estoy haciendo que me canta el ordo y así que vamos a dejarnos de cualquier tristeza y vamos a empezar con el video de hoy, pues le traigo una noticia estupenda, bueno para mí estupenda y espero que muchos puedan solucionar, arreglar un poco su medio campo así que yo considero uno de los buenos jugadores para el medio, Autore, así que es un jugador muy complicado de conseguir porque tenemos que farmear y la verdad yo no farmeo mucho, así que no me dedico pues todo el día a farmear pues tengo un equipo muy regular y pues sin más vamos a buscar la combinación, pues les comunico que no tengo en cuatro estrellas el MC pero podemos usar una de éstas porque mira tengo dos, así que vamos a buscar la otra cualidad característica que es la de potencia de tiro que está acá arriba, potencia de tiro y la última característica sorprendente que es la nacionalidad pero pues no tengo así que voy a buscar por el continente al que pertenece África ok y como verán al lado derecho pues a Oniangue como se pronuncia la hacen Duncan, Aguazar, Yevda, Diame, estos jugadores ya los he comprado pero pues me ha tomado un poco de tiempo pero he tenido que comprar como ven bolas blancas el truco era comprar por nacionalidad o sea tenía que conservar la posición del medio campo y la potencia de tiro, le metí a Congo, le metí a Argelia, le metí a Ghana, Marruecos, Argelia otra vez, Senegal bueno, dependiendo de dos estrellas o tres estrellas, acá Argelia de dos estrellas y acá un Gambia de una estrella eso es el ejemplo, entonces ya una vez seleccionado todo esto que me sale pues mucho menos que estar gastando más de 200 mil algo así por ejemplo porque he visto que puede gastar más de 200 mil porque he estado haciendo los cálculos por solamente nacionalidad de África de cuatro estrellas por nacionalidad de medio campo se gastan en tratar y farmean, farmean mucho pues yo no lo farmeo así que bueno sin más entonces vamos a seleccionar y pedir a nuestro casatalento que traiga a Tauré que trae una media de 84, ok, así que vamos a empezar el periodo de negociación sin más y como ven ya sale bolas amarillas, no sale ningún otro bolas, así que nada más señores a traer a Tauré y pues ver qué tal se desarrolla en nuestro equipo de MyGlab, les invito a todos ustedes que hagan estas combinaciones y puede que nos comuniquen luego si les sirve este jugador o no y cómo les va con su equipo, si lo mejoró o no lo mejoró y hoy le tenemos a Tauré de 32, tres años de edad pero una altura muy buena, es un medio escudo así que vamos a ver acá sus características del jugador, los detalles a ver, a ver, a ver vemos acá que tiene un control de balón pero muy regular, muy regular la velocidad si está muy mermada, muy baja pero bueno, esto es cosa de que se puede ir mejorando con el nivel porque vemos acá que estamos en nivel 1 así que nada, espero que les haya sabido este video y pues no requieran suscribirse a este canal pues lo pueden hacer, dejar un like y también sus comentarios y pues conmigo es hasta luego, bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!